En el vasto y emocionante mundo del entretenimiento audiovisual, encontramos una diversidad de géneros y temáticas que cautivan nuestra atención, entre ellos el anime, que se ha destacado con su narrativa cultivadora y su estilo visual único. Hoy vamos a adentrarnos en una serie que ha dejado una huella profunda en los corazones de los espectadores. Another es un anime del género de terror y misterio, que narra la historia de un grupo de estudiantes de secundaria envueltos en una maldición sumamente extraña. La trama se desarrolla en un ambiente lleno de suspenso y sorpresas, mantenido al espectador en vivo en cada episodio. La serie gira en torno a la clase 3-3 de la Escuela Llobillama Norte, una clase que ha sido maldita durante décadas. Cada año un estudiante y un miembro del personal mueren misteriosamente y todos los demás deben fingir que aquellos fallecidos nunca existieron. El protagonista Koichi Sakakibara se traslada a esta escuela y se encuentra atrapado en una espiral de muerte y secretos. Y es que Another se destaca magistralmente en el arte de mantener a su audiencia al borde de sus asientos, convergiendo en un provilleno de suspenso y tensión narrativa que es tanto envolvente como implacable. Cada episodio se convierte en una travesía tripulante, donde la trama se despliega con agujeros inesperados y revelaciones que son auténticas ráfagas de sorpresas. La habilidad para mantenerlos constantemente en vilo es un testamento a la destreza narrativa de la serie, que no teme a explorar los rincones más oscuros de la narrativa del terror, que si bien no cumple con su objetivo de dar terror, sí cumple con el objetivo de mantener en suspenso al espectador. La cinematografía y dirección, dos elementos fundamentales, se alzan como maestros en la creación de una atmósfera única. Cada encuadre y cada transición son meticulosamente ejecutados, tejiendo una narrativa visual que neva la angustia y la opresión a un nivel palpable. La sensación de anticipación y el suspenso palpitan en cada escena, manteniendo al espectador atrapado en una escena constante de inquietud, siempre esperando el próximo giro inesperado. En este juego magistral entre la luz y la sombra, Another no solo nos ofrece una experiencia de terror, sino también una inmersión total en un mundo donde el suspenso es el hilo conductor. Es un recortatorio, que el arte de contar historias puede ser en sí mismo un viaje emocional, y en este caso, un viaje que atrapa, desafía y deja a la audiencia con la respiración contenida hasta el último fotograma. Adentrándonos en el fascinante mundo de Another, nos encontramos con personajes que van más allá de simples roles en el trama. Son auténticos arquetipos de la intriga y la oscuridad que envuelven a serie. Koichi Sakakibara, nuestro intrépido protagonista no es solo un testigo de los horrores que se desatan en la clase 3-3, sino un explorador valiente de las profundidades de la maligión. Se enfrenta a situaciones aterradoras que desafían no solo en su cordura, sino también en su percepción de la realidad. Su viaje no es solo una lucha contra lo sobrenatural, sino una orisea personal para desentrañar las capas más profundas de las que yacen las verdades ocultas. En el centro de la trama, también emerge Misaki Mei, un estudiante enigmática que encierra secretos como cajas dentro de más cajas. Su presencia no solo agrega un toque de misterio, sino que también sirve como el epicentro de la narrativa, donde la verdad y la mentira bailan en una danza intrigante. Mei no es simplemente un personaje clave, es el artefacto que desencadena la revelación más impactante y al mismo tiempo el enigma que mantiene a la audiencia en vilo. Y es que cada personaje en el order es una pieza de un rompecabezas más grande, y sus pasados urbios son hilos que se entrelazan en un tapiz de misterio. Desde los personajes secundarios hasta los protagonistas, cada uno aporta su propia sombra al oscuro lienzo de la historia. La complejidad de sus personalidades no solo agrega capas de la trama, sino que también despierta la curiosidad del espectador, incitándola a descubrir más allá de las apariencias superficiales. En conjunto, los personajes no son simplemente instrumentos para avanzar en la narrativa, son entidades vivientes que respiran vida en el alma en el order. Su complejidad no solo se refleja en sus acciones, sino en la psicología profunda que los impulsa. En este juego de luces y sombras, cada personaje contribuye de manera significativa al crecimiento de la trama, convirtiendo a Another en una experiencia no solo de terror, sino de exploración fascinante de las complejidades humanas. La calidad de la animación en Another es excepcional, con un meticuloso cuidado en los detalles y una paleta de colores sombría, que reflejan la perfección en la atmósfera oscura de la serie. Los paisajes y los escenarios desempeñan un papel importante en la creación de la ambientación, transpulsando al espectador a un mundo tenebroso y enigmático. Y es que la premisa central de Another, una malición de la clase, es un concepto intrigante que se mantiene en constante indeterminación. La serie juega con la ambigüedad y la incertidumbre, dejando al espectador con preguntas sin respuestas y teorías en la mente. Esta característica es uno de los aspectos más atractivos de Another, ya que desafía al espectador a sumergirse en un mar de posibilidades y a tratar de descubrir la verdad por sí mismos. A pesar de que Another se etiqueta comúnmente como una serie de terror, Soledad se va más allá de simplemente provocar sustos y escalofríos. La trama va directamente a lo más profundo de la Psycho Man, tomando temas universales como la culpa, la pérdida, la responsabilidad de una manera que transciende los límites del género. La culpa como elemento central se manifiesta de diversas formas a lo largo de la serie. Los personajes se ven atrapados en un torbellino de eventos sobrenaturales, pero también se enfrentan a sus propios demonios internos. Cada muerte en la clase 3-3 se convierte en un espejo que refleja las consecuencias de acciones pasadas, desencadenando un ciclo de remordimientos y autoexaminación. La serie obliga a los personajes, y por extensión a los espectadores, a confrontar el peso de sus acciones y decisiones, explorando la complejidad moral que rodea sus vidas. La pérdida es otro tema central. Se manifiesta tanto en la muerte literal como en la pérdida de la inocencia y la estabilidad emocional. La serie explora cómo los personajes lidian con estas pérdidas, ya sea a través del aislamiento que sufren Isaac y May, la negación o la búsqueda de respuestas. La tragedia se convierte en un catalizador para el crecimiento personal, pero también arroja luz sobre la fragilidad de la existencia y la efímera naturaleza de la vida. La responsabilidad En el contexto de Another se presenta como una carga compartida por todos los miembros de la clase 3-3. La necesidad de ocultar la verdad, eliminar la existencia de los fallecidos, plantea preguntas fundamentales sobre la ética y la responsabilidad colectiva. La serie desafía a los personajes y a la audiencia a cuestionar hasta qué puntos son responsables unos y los otros, y cómo las acciones individuales pueden tener repercusiones de gran alcance en el entramado social. La narrativa de Another sirve como una plataforma para una reflexión profunda sobre la condición humana, utilizando el terror como una herramienta para explorar las sombras de la SAIC. La serie no busca simplemente asustar, sino provocar una introspección sobre las complejidades emocionales y morales que todos enfrentamos. En última instancia, Another se convierte en un espejo en el que los espectadores pueden verse a sí mismos, enfrentándose a preguntas difíciles sobre la culpabilidad, la pérdida y la responsabilidad en medio de un entorno sobrenatural. Y en conclusión, Another es una obra de terror mal catalogada, pero con una narrativa sumamente aceptable. Su capacidad para mantener al espectador en vilo, combinada con personajes complejos y un estilo visual distintivo, la convierte en una serie sumamente seccional, explorando temas profundos y desafiando al espectador sin determinación. Another se ha ganado un lugar destacado en la historia del anime de la década pasada. Si aún no has tenido la oportunidad de entrarte en este fascinante mundo, te invitamos a hacerlo y experimentar una montaña rusa de emociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!